No me muera, no me muera, yo me iré llevando Tan solo unas cuatro tablas, solo eso me iré llevando Tan solo unas cuatro tablas, solo eso me iré llevando Tan solo unas cuatro tablas, solo eso me iré llevando ¡A levantar las manos arriba, los alegres! ¡Bullicioso! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos arriba! ¡A hablaré de tomar un traguido, don Nelson Marín! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otra pasito, venga! Un día en el baño y yo te conocí, parecía que eras mujer muy buena Así salí contigo con mucho tiempo, y darte mi cuenta que no eras así ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? Ahora me entiendo, sabes que no es así ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres Dios mío? ¿Por qué? ¡Venga mi amor! ¡Ártelo! Él me ha contado la mujer que eres, que solo tú andabas por irte ¿Por qué tú no sabías a quién querer? Pero tú no sabes a quién amas ¿Por qué te conocí? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, bonitos! Mis amigos que vinieron La gente de Ecuador, la gente de Estanco, con cariño ¡Fuenca! La gente de Cumbetarqui ¡Victoria del Portete! ¡Vamos arriba, bailando! Vamos arriba, bailando Para mis amigos de Dicei, ¿no? La gente de San José, ¿qué de? ¡Vamos Dicei, muy bien! Otra vez, pina, bailando Un día en el parque yo te conocí, parecía que eres mujer muy buena Así salí contigo por mucho tiempo, sin darme ni cuenta que no eres así ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? Ahora me arrepiento saber que no es así ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¡Hola, mero! Ayer por la mañana, amigo, lo encontré, él me ha contado la mujer que eres Que solo tú has dado esto de interés, porque como sabías a quién querer Pero tú no sabes a quién es amor ¿Por qué te conocí? Dios mío, ¿por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Ahora le dan un pasito, un saludo, un saludo que diga Hombre seco, gente, levantamos las manos arriba, levanten las manos, ¡muchicioso! Más rapidito, venga, más rapidito Más rapidito, venga, más rapidito Más rapidito, venga Ágale, coronas arriba ¡Falso! Papaterito, vamos Para mis amigos, aquí en el fondo, blanco y arriba, vamos. ¡Oye! ¡Oye! Tu corazón, terminaste nuestro gran amor, terminaste tu ilusión. La lastimaste nuestro gran amor, no valió tu corazón, lastimaste mi amor, todo, todo terminó. No quiero saber de ti, no valió tu corazón, lastimaste mi amor, todo, todo terminó. No quiero saber de ti. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Mujercitas solteras, arriba! ¡Aquí está el caballero soltero! ¡Así como hay vuelta! ¡Vale! ¡Dale la vuelta, mi cara! ¡Dale! ¡Eso, vamos! ¡Pasa, fuera! ¡Vamos a ver que levanta la mano más arriba, son los que más alegres, están arriba los alegres! ¡Oye! ¡Pasa! ¡Oye! ¡Pasa, fuera! ¡Pasa, fuera! ¡Pasa, fuera! ¡Pasa, fuera! Hoy, que tanto amor si todos conmigo, me abandonas sin saber por qué, me abandonas sin saber por qué. Me destrozaste en mi corazón, no valió tu corazón, lastimaste mi amor, todo, todo terminó, no quiero saber de ti No valió tu corazón, lastimaste mi amor, todo, todo terminó, no quiero saber de ti De ti, de ti, de ti, de ti ¡Arriba los cherenos! ¡Los serreceros! ¡Fuera! Para mis amigos de la familia Guamán, con cariño, allá con la costa ¡A la dormita va bien! ¡Es un bebida! ¡Vaya! Dios sabe de ti, todo, todo lo perdido, no valió tu corazón, lastimaste mi amor, todo, todo terminó, no quiero saber de ti ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡Están cansados! ¡Seguimos!